Buenas! Yo he probado un juego de realidad virtual 1976 Pacto Unido Voy a ponernos la oculu Ahí esta Y vamos a Intaventar el pinche a tu Si se ve algo ahí Si a tu Bueno Si se ve Me recomienda En vez de usar el mando adentro Usar el mando clásico Si se ve un mando ¡Oh! Me recomienda Esto es el mando clásico Lo que es maravilloso Excelente, boy El científico Ha ya Ya Ha ya Hora Una Testa 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 Ha ya Testa Testa Bueno, uno fue charred y el otro... Vamos a comenzar con el rato. Simplemente. Oh, y si se despertas en el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Life Lost Immersion Zone Life Lost Life Lost Life Lost ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guns upgraded! ¡Much lost! ¡Much lost! ¡Tongue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajuegos! ¡Much lost! ¡Much lost! ¡Much lost! ¡Much lost! ¡Suscríbete al canal! 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 Life lost Life lost Life lost Life lost Guns upgraded Guns upgraded Warning Warning Possible presence incoming Warning Level cleared Warning ¡Suscríbete al canal! 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 Life lost. Immersion zone. Extra life. There's no way. There's no way. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¡ist! ¡Fu Need... Life lost. Immersion zone. Algo. Están fea. Esto debe quitar porque a mí, eh. Está ligado aquí esta pinera y lo mojo. Esto va a recabezar a la arma. Sí. Gracias por ver el video.